Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de un tema que le interesa al público en Nicaragua y en cualquier otro país de América Latina. ¿Cómo sabemos cuando los políticos, los funcionarios públicos o incluso también los periodistas hacen afirmaciones que están sustentadas en hechos y están diciendo la verdad? ¿Quién chequea realmente el discurso público? Nos acompaña Laura Sommer, argentina, quien en su país dirige un sitio, un medio dedicado a la verificación del discurso público, chequeado.com, quien ha permanecido algunos días en el país conversando sobre esa experiencia. Buenas noches, Laura. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Cuéntanos un poco qué hace chequeado.com. ¿A quién chequean? ¿Cómo lo chequean? Chequeado hace un seguimiento del discurso público. Esto es todo lo que dicen los medios y lo que dicen los políticos, lo que dicen los líderes sindicales, los empresarios, los líderes de opinión y selecciona frases que circulan y que los ciudadanos consumen y verifica, contrasta eso que se dice con los datos y los hechos y califica las frases. Concluye si eso que nos han dicho es correcto, si es cierto, si es verdadero o si es falso o engañoso o exagerado. Verifican frases u opiniones. ¿Cómo se diferencia una cosa y la otra? Porque los políticos normalmente están haciendo juicios, están diciendo cosas, los funcionarios, los ministros. Bueno, tenemos un método para asegurarnos que lo que estamos chequeando son afirmaciones verificables. Cuando alguien arranca su frase diciendo me parece, creo, considero, entonces queda fuera del universo de lo que nos dedicamos. Dame un ejemplo, por ejemplo, de que chequean. La presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dice nuestro país tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de la región. Entonces lo que hacemos es contrastar cuál es el salario en la Argentina en una medida comparable en todos los países. Entonces probablemente en ese caso que estoy dando tomemos la paridad de poder adquisitivo. Esto es cuánto se puede comprar con un dólar en cada uno de los países y vemos si eso que dijo es efectivamente así o no lo es. ¿Cuánto tiempo invierten en un chequeo? Depende mucho del tema. Pasa en la Argentina lo mismo que corroboré en estos tres días estando en Nicaragua, que pasa en muchos países de la región. Es que depende el ministerio o el área de gobierno hay más datos disponibles o menos. Hay áreas en la Argentina, por ejemplo el Ministerio de Educación, donde tenemos muchos datos publicados y estadísticas bastante actualizadas. Y hay otros ministerios en la Argentina, por ejemplo el de seguridad, donde el último dato comparado del crimen en la Argentina es de 2009. Y desde entonces crearle un político cuando dice subieron los homicidios o bajaron los homicidios es básicamente un acto de fe. Porque datos para decirle si dice la verdad o no, no existen. Y esta verificación del discurso público está, digamos, remitida a lo que es la parte oficial del gobierno. Chequean también a la oposición, al sector privado, a otra fuente. Sí, por supuesto. O sea, chequeamos a cualquiera que hace declaraciones sobre un tema de interés público y que resuena en la opinión pública. Nosotros en la Argentina, pero lo mismo le pasará a ustedes y pasa en todos los países, no solo hablamos y comentamos y discutimos sobre lo que aseguran los políticos. También muchas veces discutimos sobre lo que un líder de opinión severa o lo que un empresario dijo. Entonces, contrastamos cualquier asunto que haya, en nuestro caso, circulado en la escena pública. O sea, no hacemos chequeos sobre algo que una fuente en reservado nos diga que ocurrió en una comida de empresarios, en un casamiento al que asistieron funcionarios. ¿Cuál es el impacto que tiene este trabajo? Se supone que si están chequeando el discurso público hará, no sé, que acaso los funcionarios públicos sean un poco más cuidadosos con las afirmaciones que hacen, entran en polémicas cuando ustedes dicen esto que usted dijo no se corresponde con los hechos. Tenemos intercambios bien interesantes, tanto con periodistas como con legisladores o con funcionarios que muchas veces después de nuestro chequeo o reconocen su error o agregan puntos de vista diciendo, en realidad me refería, un ejemplo, el ex vicepresidente Julio Cobos dice, los presos en la Argentina no terminaron, más del 50% de los presos en la Argentina no terminó la escuela. Bueno, en realidad cuando uno habla de la escuela en la Argentina se refiere a la educación básica, a la educación primaria y ese dato no es cierto. Sin embargo, cuando hacemos el chequeo él explica, uy, no lo dije pero quise referirme a la educación superior secundaria. Lo que en chequeado buscamos no es criticar al sistema político, criticar al sistema de medios o de líderes, sino aportar mayor información para que los ciudadanos tengan mejores maneras de informarse y de tomar decisiones. Pero eso presume una cierta actitud de tolerancia de los funcionarios públicos, de la clase política, digamos, de rendirle cuenta al foro público o al esfuerzo que ustedes están haciendo. Sí, la presupone como en cualquier sistema democrático, digamos, no necesariamente la tenemos siempre. Parte de nuestro trabajo y el paso primero en nuestro método es consultar a la persona que dijo la frase que estamos chequeando para que nos diga cuál fue su fuente, o sea, ¿en qué se basa para decir lo que dice? Y en muchos casos no responden y en otros tantos no. Lo que nosotros creemos es que este tipo de cambios, de que la gente le preste más atención a que lo que se dice coincida con la realidad y no sea mero invento o relato, no va a cambiar de un día para el otro o porque un grupo de periodistas decidamos empezar a verificar el discurso. ¿Qué pasa cuando se trata de promesas? Me imagino que esto es muy importante a la hora de campañas electorales o cuando los funcionarios públicos están haciendo anuncios de cosas que tal vez no han ocurrido pero que las están prometiendo. Sí, nosotros una de las cosas que así como no chequeamos opiniones, no chequeamos proyecciones hasta después de vencido el plazo en el que la persona dijo que iba a poder cumplir eso. Si un funcionario dice en los próximos cuatro años voy a construir un millón de viviendas y en los cuatro anteriores construyó 100 mil, lo máximo que vamos a decir es eso, dice que va a construir 10 veces más de lo que construyó. Pero le damos en ese sentido, si querés, el beneficio de la duda de hasta vencido el plazo que dijo en el que va a cumplir la promesa, podría llegar a ocurrir. El chequeo es blanco, negro, verdadero o falso, hay tonos grises entre la verdad absoluta y la mentira total. Como en la realidad hay tonos grises, cuando empezamos en chequeado allá por octubre de 2010 en línea imaginábamos o fantaseamos que íbamos a poder calificar las frases en verdadero o falso, o sea en blanco y negro y nos dimos cuenta que no. Y entonces tenemos una serie de calificaciones que los televidentes pueden ver en la página de Chequeado, que va desde... Chequeado.com es la dirección. En Chequeado.com, en el margen izquierdo, tienen todas las calificaciones que utilizamos que van desde el verdadero al exagerado, a engañoso, apresurado, discutible y está explicitado a qué referimos en cada uno de los asos. Y el canal de difusión de este trabajo de verificación del discurso público es un sitio web que tienen ustedes, hay otros mecanismos, ¿esto está circunscrito específicamente a la Argentina que otro tipo de experiencias conocen o hay en otros países? Primero contesto lo primero y luego lo que pasa con sitios o iniciativas similares en la región y en el mundo. Las formas de difusión son, tenemos la página, tenemos una comunidad amplia en Twitter y en Facebook y tenemos además espacios regulares en medios tradicionales. Estamos en la radio dos veces por semana, estamos en uno de los diarios más vendidos del país todos los domingos y desde abril también en otro. Así que en realidad la estrategia que tenemos es ir a donde la gente está y llevarle los contenidos y las verificaciones con la voluntad y la convicción de que los líderes no van a dejar de usar los datos de la manera más estratégica que puedan. Que solo van a dejar de o van a ser más fieles a la realidad cuando la gente le demande mayor rigor. Y entonces en eso cuando alguien pregunta ¿qué busca Chequeado? Chequeado lo que busca es reducir la impunidad intelectual, reducir la impunidad intelectual de lo que se dice, de lo que se calla, de lo que se pone en circulación. Y cuando me preguntabas en la región, Chequeado por el momento es la única iniciativa en América Latina, es la primera organización que está haciendo eso. Hay un proyecto nuevo en un semanario de Costa Rica que se llama El Financiero, que empezó en esta campaña electoral a hacer verificación del discurso. Y tenemos voluntad de hacerlo también en Colombia con la silla vacía para las elecciones presidenciales de mayo. Y en el mundo hay unas 10, 12 iniciativas. Empezó en los Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania ya por el 2006, con un periodista que después de retirarse de los medios tradicionales crea factcheck.org. Y después se expandió en Francia, hay iniciativas en Inglaterra. Hace poco la iniciativa que existía en Italia creó factcheck de la Unión Europea. Hay también una iniciativa en África, en Sudáfrica, que se llama Africa Check. Así que lo que creemos es un movimiento nuevo que yo estoy convencida que va a crecer porque cada vez tenemos más cantidad de datos disponibles y circulan en el debate. Y ese es un diagnóstico no solo de la Argentina, sino que en estos días con 25 periodistas de la región confirmé que también pasa en Centroamérica. Hay muchísimos más datos producidos que circulando. Hay medios de comunicación, por ejemplo, como la revista The New Yorker, que por cierto acaba de publicar un amplio reportaje sobre el proyecto del canal en Nicaragua, que tienen ese sistema de lo que llaman los chequeadores de datos, los factcheckers. Pero eso es para efecto interno del medio de lo que van a publicar tenga rigor. En el caso de ustedes, están alimentando el discurso público, el debate público. En este encuentro que sostuviste con periodistas de la región, ¿cuál era el objetivo? Es decir, alimentar a los medios de comunicación con este tipo de instrumentos para efectos de la calidad de lo que publican o para hacer otro tipo de iniciativa. Es cada vez más, desde el nacimiento de internet, pero además de las redes sociales, cada vez más el ciudadano no periodista, digamos, cualquier persona a pie tiene acceso a información. El principal problema hoy no es llegar a información, sino llegar a información que sea confiable, que sea fidedigna. Entonces, lo que en Chequeado hacemos es que nosotros cuando hacemos los chequeos y las verificaciones, no le decimos a la presidenta que dijo algo falso porque nos parece. Lo que hacemos es que en cada uno de los párrafos en los que hacemos nuestros chequeos, abrimos la fuente original a lo que estamos diciendo. Entonces, no va a ser algo de cambio de un día para el otro, pero con el tiempo estamos convencidos que la gente va a empezar a exigirle más, tanto a los periodistas y a los líderes y opinión como a los políticos. ¿Por qué? Bueno, porque va, si logramos despertar esa como llama de la duda o de, bueno, si te parece que te están diciendo algo que no te termina de convencer, tomate un ratito y fíjate. Hay datos, a veces hay datos. En nuestros países también hay mucho como descreimiento generalizado de, tenemos malas estadísticas o no tenemos estadísticas de nada o tenemos gobiernos cerrados que... O tenemos leyes de acceso a la información pública que no se cumplen rigurosamente, tampoco se sanciona a los funcionarios que no las cumplen. ¿Qué tipo de relación tiene este tipo de iniciativas con las leyes de acceso? Tienen, digamos, te diría que tienen una relación directa. Es el principal problema de las leyes de acceso en la región, salvo alguna excepción, no es que tengamos malas leyes, sino que tenemos débiles implementaciones o malas implementaciones. Y yo en eso estoy convencida que en parte tenemos malas implementaciones porque no logramos que a la gente le interese el tema. Hay a poca gente, más allá de algún periodista o de algún activista o líder del movimiento de derechos humanos, que le interese realmente el asunto. Y una de las razones por las que no le interesa el tema del acceso a la información es porque se lo vincula directamente con la corrupción o el control de la rendición de cuentas y no con otro aspecto esencial del acceso a la información que es el ejercicio de cualquier derecho. Si yo no sé si el Estado me debe o no otorgar un medicamento gratis, entonces mal puedo ir a reclamarlo o exigirlo. Y lo mismo con una vivienda o con la educación o con otra cosa. Creo que uno de los problemas que tiene el movimiento de acceso a la información o de datos abiertos, como se le llama, o de gobierno abierto, es que no logra interesar más allá de una comunidad pequeña de expertos o de militantes, no logra interesar a más gente. Y al no interesar a más gente, nuestros líderes políticos hacen los cálculos que cualquier político hace. Hacen y deshacen. Hacen y deshacen, pero también es por qué voy a invertir presupuesto, por qué voy a armar estructuras para brindar información si a la gente no parece interesarle. Entonces es como un círculo vicioso que de algún modo en Chequeado lo que buscamos es ir cambiando de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que sabemos que no va a pasar. La gente que estará viendo esta entrevista y quizás ya curiosearon un poco en el sitio de Chequeado.com, se imaginarán que detrás de Laura Sommer hay un ejército de chequeadores, de investigadores. ¿Qué tan complejo es hacer esto? ¿Cuántos recursos se necesitan? Porque alguna gente dirá, bueno, Laura está en Argentina y seguramente tienen acceso a muchos recursos que no tenemos en Nicaragua, en Centroamérica o en estos países. Ojalá tuviéramos muchísimos recursos. La estructura de Chequeado es bien pequeña. Nosotros somos en total cuatro periodistas haciendo las verificaciones. De lo que yo estoy convencida es que las redes sociales son vitales para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque en realidad el conocimiento, la información que los periodistas difundimos no la tenemos nosotros mismos, nunca la tuvimos. Siempre la tuvieron nuestras fuentes y la habilidad de un periodista siempre es, bueno, llegar a la fuente antes que otro, convencerla de que esa fuente nos proporciona la información y hacerla circular de nuevo, antes que otro. Somos un mediador en muchos aspectos. Somos un mediador. Entonces una de las claves de Chequeado es transformar o empezar a convencer a quienes tienen la información que en vez de guardársela o quedarse en su casa comentándole a su esposa o a su amigo, uy, lo que está diciendo este ministro es un disparate, cómo va a decir esto, que en vez de quedarse haciendo eso lo ponga a circular. Que si tiene un documento que contradice un caso que tuvimos nosotros de la presidenta que dijo el año pasado en un discurso la diabetes es una enfermedad de ricos. Bueno, una comunidad gigante de médicos indignados escribió a Chequeado diciendo no, es en realidad una enfermedad de pobres, la prevalencia de esta enfermedad de los pobres es mayor. Bueno, no me lo digas, dame el documento, dame el paper o el link a la encuesta de prevalencia de enfermedades por decir de ingreso que me muestra eso o que me muestre eso. Si nosotros con el tiempo lográramos que los nicaragüenses, los argentinos, los costarricenses y el resto, en vez de cada vez que accede a un dato que le puede interesar a otro, se lo quede en su escritorio, lo ponga a circular y idealmente lo ponga a circular en el momento oportuno cuando alguien esté diciendo algo que no es. Entonces... Lo importante es que hay que revalorizar el significado que tiene la información pública que no es patrimonio ni de los periodistas y mucho menos de los gobiernos, sino que debe de ser compartida y la gente tiene que tener acceso a la información pública. Gracias Laura Sommer, directora de Chequeado.com. Pueden ustedes, por su propia cuenta, corroborar o conocer un poco la experiencia de Chequeado. Ojalá que en Nicaragua, en la región, pudieran desarrollarse iniciativas como esta o parecidas a esta. Lo importante es que exista una suerte de contrapeso, de verificación del discurso público.